Conociendo nuestra región, estoy en la panadería de la familia Carmona Pérez y aquí con mi compadre La Viquina, que año con año es el panadero de la familia y como tradición, bueno, vienen aquí a hornear. Aquí están ya las brasas y hay más tortas por allá, vean. Unas galletitas, por acá, pues más. Van, que se está horneando y lentamente con la tradición naulinqueña del horno de leña. Y aquí tenemos a Gael. Quiero verde. Muy bien, entonces, pues ya tienen aquí que se están llegando las tortas de huevo y los volcanes. Hasta ahora que estaban amasando, en este recipiente amarillo, ya la masa después de revolverla, se pone aquí para que se llegue y poderla hornear. Y aquí es el famoso Armando, que es el ayudante de La Viquina, los panaderos de la familia. ¿Vuelta o saco? Van saliendo un poquito, les dan la vuelta para que se dor de todos lados y va para adentro otra vez. Para las misiones naulinqueñas, reunirse en familia, hacer, pues, el pan. Aquí con María, que nos trajo de comer y, pues, en lo que se ha hecho, un cafecito, o un taquito, que ya nos tuvimos unos chilaquiles. Y aquí estamos en familia, como desde hace muchos años, con La Viquina para hacer el pan para honrar a nuestros difuntos. Miren, nada más, señores y señores, esto es una bendición. Tradiciones. Imagínenselo, esto con un chocolatito o un cafecito y nata. ¿Qué más quieren de la vida? Bueno, pues, para conocer nuestra región, aquí con la familia. Jiménez Carmona y Carmona Pérez. ¿Ven? La horneada del pan. Ahí está. Bendiciones. ¿Qué más quieren de la vida? ¿Qué más quieren de la vida? ¿Qué más quieren de la vida?